Señor de la Luz, más fuerte, parece que va al mozado, que viva el Colegio Nuestra Señora de la Luz. Una vez más, que viva el Colegio Nuestra Señora de la Luz. Un aplauso para nosotros. Muy bien, y ya está, y mira que tenemos a todos, a los estudiantes del Centro de Dóritas y Maya, y ellos nos van a reventar con el tema Aguares. Fuerte las palmas entonces para el Centro de Dóritas y Maya. Sí, ven pues. Desde allí arriba bien se ve. De la Tierra una burbuja es, un planeta azul y sin iguales, agua es. En el lago y en el canal, en los charcos y en el manadial. En arroyos como en arrozales, agua es, agua es. Nubecita blanca, 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 nubecita blanca Rosa y la menta, hojas, el arboñolón al arco roble Agua es, agua es Agua es, agua es Somos gotas en el mar, tú también Olas que vienen y van otra vez Agua es, agua es Pan de pobre o mesa del rey Fruta, leche, mermelada o miel Un torito bravo o un cuello Agua es La gente se llena de sudor La gente se llena de sudor La sangre pasa por el corazón Un beso de amor o de adiós Agua es Agua es, agua es Agua es, agua es Somos gotas en el mar, tú también Olas que vienen y van otra vez Agua es Agua es Agua es Agua es Las agrícitas y nada más Y siempre suelen otro mar Y entonces dime lo que es Agua es Agua es Agua es Agua es Agua es Somos gotas en el mar, tú también Olas que vienen y van otra vez Agua es 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 Agua es